de goles, ¿cómo le cuesta hacer goles a ese equipo? Hace tres partidos que Belgrano no gana, Jorge, y si no convierte Paulo Vegetti, no puede convertir goles el Pirata Córdoba. ¿Te acuerdas que cuando había arrancado, había arrancado con una buena racha, había tenido unos resultados positivos, pero después se fue decayendo y parece que Farré no le está encontrando la vuelta para que no sea el único hombre que tenga la posibilidad concreta, aunque siempre está el toro en todos lados. Púlice Sánchez, Bruno, Sapelli, Matías García, siempre buscando, pero no pueden completar. A ver, estoy viendo, Tigre tiene un equipo parecido, donde depende mucho de Retegui, ¿no es cierto? Sí. Pero Retegui además bien abastecido, están los Armoa, los Colidio, que juegan al fútbol y lo alimentan a Retegui. A mí me parece que Vegetti juega demasiado solo. Lo dejan muy solo arriba. Y después el arquero, ayer tuvo, el arquero de Sarmiento de Junín, tuvo también una noche preponderante en el que le podría, y le cayó el grito Belgrano en momentos en el que podría haber abierto el marcador el Pirata Cordobés, sobre todo en los primeros pasajes del partido cuando Belgrano arremetió con todo sobre el arco del equipo visitante. Y después tuvo alguna que otra circunstancia el verde de Junín. Empataron sin goles en el Kempes, Belgrano y Sarmiento. Mirá esta, ahí el arquero que calla el grito al equipo Cordobés. Fíjate, mirá, disparo fuerte. Pero a todo esto, si prestamos atención en cada una de las acciones, todo desde ahí, desde el borde del área grande, muy poquitas, dentro del área o dentro del área chica. ¿Querés que veamos y escuchemos lo que decían los protagonistas una vez terminado el partido con este 0 a 0, hace tres fechas que Belgrano no gana y hace cuatro fechas que Sarmiento tampoco lo hace? Después del empate dijeron esto. En el primer tiempo tuvimos un alto protagonismo, con una intensidad de juego propia también del estado físico de los jugadores. El segundo tiempo se empieza... El equipo empezó a cansarse, la circulación de pases no fue tan rápida y ellos se sintieron cómodos resguardándose en su área. Entonces, bueno, por ahí el segundo tiempo fue un poco más parejo desde el lado de situaciones, a pesar de que Belgrano siempre tuvo la intención de irlo a buscar. No pudimos quedarnos con los tres puntos en casa. Creo yo que el primer tiempo fue bueno, pero el segundo tiempo ellos con el Nié 5 se sintieron cómodos, nos faltó un poquito más de claridad en esos últimos metros finales. Y ojalá que podamos seguir mejorando, seguir corrigiendo. Creo que hoy fue un paso hacia adelante, pero bueno, tenemos que tratar de volver a la victoria lo más rápido posible. El primer tiempo el equipo se vio intenso, creando situaciones. No ha sido el gol, que realmente en estos partidos es lo más importante y nos vamos con ese sabor amargo. Pero bueno, a seguir trabajando y a pensar en lo que viene. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Se te vio bien? Bien, bien, con confianza, contento por poder ayudar. Obviamente que me gustaría estar mucho mejor físicamente, pero bueno, esto es partido tras partido y a seguir trabajando. Bueno, acá estaba viendo, Manuel. Sí, porque... El problema de Belgrano no parece ser que no gana, es que no hace goles. O sea, demasiados puntos tiene con los pocos goles que ha hecho. Hay un solo equipo que tiene menos goles que Belgrano, que es Banfield, que hizo cuatro en todo el campeonato. Belgrano hizo cinco. Está al nivel de Central Córdoba, Santiago del Estero y de Atlético Tucumán. O sea, son muy poquitos goles, nueve partidos, cinco goles. De los cuatro, ¿cuáles cuatro debe haber hecho Vegetti? Sí. ¿No? Sí, 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 sí. No, no sé.